El fin de la muerte Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. Hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Entonces les dijo, Un pueblo al que Dios favorecerá sobre todos los pueblos, y un pueblo que herederá la tierra. Un pueblo que será un solo cuerpo, y que amará a su hermano y a su hermana más de lo que se aman a ellos mismos. Un pueblo que rechace las leyes y reglas hechas por el hombre, y que haga valer únicamente las leyes y el gobierno de Dios. Un pueblo que será un solo cuerpo, y que haga valer únicamente las leyes y el gobierno de Dios.